¡Suscríbete! No confías en nadie que ha sufrido mucho por amor Pero aquí estoy yo, para arrancarte este dolor Olvidemos los problemas y bailemos toda la noche esta fiesta Que acaba de comenzar Mueve tus caderas y no pares de bailar No te puedo negar que me empiezas a gustar Te quiero enamorar y te voy a conquistar Cuando comience a cantar, todo, todo va a cambiar Si mueve tu cadera, yo me vuelvo loco Tú haces que me desesperes poco a poco Si te tengo de frente, mami, me congelo Con el rico aroma que sale de tu pelo Si mueve tu cadera, yo me vuelvo loco Tú haces que me desesperes poco a poco Si te tengo de frente, mami, me congelo Con el rico aroma que sale de tu pelo Mueve tus caderas y no pares de bailar No te puedo negar, no te puedo negar Que me empiezas a gustar Te quiero enamorar y te voy a conquistar Cuando comience a cantar, todo, todo va a cambiar Pero no te preocupes que Soy diferente a los demás Si estás conmigo, no sufrirás Te soy sincero Te quiero Y no te voy a hacer llorar Mueve tus caderas y no pares de bailar No te puedo negar, que me empiezas a gustar Te quiero enamorar y te voy a conquistar Cuando comience a cantar, todo, todo va a cambiar Dices que no confías en nadie Que has sufrido mucho por amor Pero aquí estoy yo Para encarte este dolor Olvidemos los problemas y bailemos Toda la noche esta fiesta Que acaba de comenzar Mueve tus caderas y no pares de bailar No te puedo negar, que me empiezas a gustar Te quiero enamorar y te voy a conquistar Cuando comience a cantar, todo, todo va a cambiar Rechaleo Soy real Y un punto más Junto a Atom DJ Darma Otro El El ペ El Gracias por ver el video.